¿Quieren aprender a hacer esta rica lasaña? Quédense conmigo en un momento más, les digo como. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy su amiga Claudia Domínguez. Me da mucho gusto que estén otra vez aquí conmigo. Y bueno, ya vieron que vamos a preparar hoy lasaña. Una lasaña deliciosa de carne, sin horno, muy fácil de hacer. Así que quédense aquí conmigo, les voy a explicar muy bien cómo hacerla. Nada más que primero, acuérdense, le tienen que dar like, clica en la campanita y suscríbanse. No cuesta nada, es totalmente gratis. Así que aquí los espero. Bueno, vamos a empezar con nuestros ingredientes. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. Es un kilo y medio de carne molida de res. Un kilo de queso mozzarella rallado. 250 gramos de queso parmesano, también ya está rallado. 200 gramos de champiñones, ya los tenemos cortados en rebanaditas. 10 jitomates pequeños, también cortados en gajitos. Media cebolla, ya finamente picada. 3 dientes de ajo, también finamente picados. Aceite de oliva. Nuestra lasaña, esta lasaña se la recomiendo porque ya está cocida. Ajá, ya no tienen que coserla ustedes, entonces ya está precocida. También tenemos aquí el puré de tomate, albahaca, pimienta, orégano, sal y una barrita de mantequilla. Esos son nuestros ingredientes y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es una deliciosa salsa de jitomate. Es un tipo de salsa pomodoro, no es pomodoro o sí lo es. Ya ustedes síganmelo ahí en los comentarios, pero bueno, vamos a hacerla. No me comprometo a decir que es pomodoro porque luego me regañan. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya está precalentada nuestra olla. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito generoso. Y como ya estaba caliente nuestra olla, vamos a agregar primero la cebolla, que ya está picadita. La vamos a dejar hasta que empiece como a brillar, como que ya se empiece a poner transparente. Y en este momento vamos a agregar el ajo. Recuerdo cuando mi mamá cocinaba y llegaba mi abuelito a vernos a la casa, empezaba, mi abuelito tenía ganas ya de comer, ¿no? Y entonces empezaba, ¡Ana, ya huele a jito, ya huele a cebolla! Y entonces ya, se le empezaba a abrir el tapetito y a comer, se ha dicho. Todos estos olores, ¿cómo nos recuerdan, no? Momentos de nuestra infancia, de la familia, de todo eso, es bonito recordar. Por eso me gusta tanto cocinar, que me trae muchos lindos recuerdos. Bueno, ya está la cebolla, zancochadita, ya está como transparente. Y ahora vamos a agregar el jitomate. El jitomate está con cáscara, con todo. A mí me gusta mucho cómo queda esta salsa, así como con pedazos grandes, para que se sientan los sabores, ¿no? Entonces, por eso, ni lo licúo, ni nada. Pero si ustedes quieren licuarlo, también se puede. ¿Vale? Entonces, aquí los vamos a agregar todos. Y los vamos a dejar, hasta que se empiecen a cocer bien, se empiezan a poner suavecitos. Una cucharadita de sal. Vamos a revolverle así. Y los vamos a tapar, tantito, en lo que se empiezan a cocinar, ¿sale? Los vamos a dejar. Un poquito aceite de oliva, igual. Aquí sí es poquito. Y le vamos a poner, mientras, la carne a que se empiece a cocer. Una cucharadita de sal. Y le vamos a agregar pimienta. Esto es al gusto. Miren cómo van. ¿Ya vieron cómo van, cómo, uniéndose la cebolla, el calito del jitomate, vean? Y se van poniendo aguaditos. Los necesitamos muy, muy aguaditos para que ya lo podamos unir a nuestra carne. Primero vamos a ponerles orégano. Es como una cucharadita de orégano. Aproximadamente. Y. Otro poquito de sal. Una media cucharadita más. Y le vamos a poner albahaca. Una cucharadita de albahaca. Y vamos a tapar otro poquito, para que acaben de hacerse aguaditos. La probadita. Quedó muy bien de sal. Y ahora, digo, todavía le falta un poco, todavía está un poquito rojita, ¿ya vieron? Pero, vamos a agregar los champiñones. Muchos champiñones. Son deliciosos los champiñones. Le vamos a tapar, para que se cocinen, la carne y los champiñones juntos, ¿vale? Entonces, le vamos a poner la tapa, y los vamos a dejar ahí, un ratito. Bueno, ahora les voy a dar un tip, para que puedan, hacerlos ya como más aguaditos. Sin quitarle la cáscara, ni nada. Entonces, con el aplastador de frijoles, con ese le vamos a dar tantito, para que ya se queden más suavecitos. Ahora vamos a agregar, son 210 gramos de puré de tomate. Para darle un poco de color. Y un poquito de volumen. Ya está bien cocidita, miren. Ya suelto su juguito, ya el jugo ya no está rojo, ¿ya vieron? Estaba rojo hace ratito, ya ahorita ya está bien. Y lo vamos a agregar, a nuestra salsa de jitomate. Con mucho cuidado, para que no se me vayan a quemar, ¿eh? Ahí está. Y ahora sí, incorporamos todo. Ya está quedando nuestra carne con salsa pomodoro. Entonces, no sé si sea boloñeza, o que sea, pero es nuestra base para la lasaña. Está muy buena. Fíjense que le iba a poner un poquito más de puré de tomate, para que agarrara más colorcito. Pero de veras está muy rico el sabor. Yo no creo que ya necesite nada. Vamos a darle una probadita. A ver qué tal quedó. Está ex, pero de veras está exquisita. Muy, muy buena. Ya no le vamos a poner nada más. Bueno, ahora sí vamos a armar la lasaña. La vamos a hacer en esta olla. Esta es una olla de 14 pulgadas. Es una olla grande. Yo creo que esta lasaña les debe de alcanzar como para unas 10 personas. O al menos, si son metragoncitas. Pero lo rico es que no la vamos a tener que meter al horno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enmantequillar la olla, toda la base y las paredes. Y después vamos a colocar las láminas de la lasaña. Recuerden hacerle unos recortes para que quede redondita. Ya que tengamos esto, vamos a colocar una capa de carne, generosamente. Después vamos a poner una capa de queso mozzarella. Y después vamos a repetir estos pasos hasta llenar nuestra olla. La última capa es lasaña, lo que queda de carne y mucho queso parmesano. Es el coche y que no se me separa mientras cocino. Ahí está. Y por último, el toque final, le vamos a poner unos pedacitos de mantequilla. Aquí arriba. Ahora sí, vamos a tapar la olla. Bien tapadita. Y dejamos la válvula cerrada. Y la vamos a prender a flama media en la hornilla grande. Y ahí la vamos a dejar aproximadamente a sobre unos 20 minutos. Pero bueno, vamos a ir viendo y yo les voy diciendo más o menos cuánto tiempo. Ahorita regresamos a ver en cuánto tiempo queda nuestra lasaña. Ya pasaron los 20 minutos. Ya está lista nuestra lasaña. A ver, ¿qué tal, eh? ¡Oh, está deliciosa! Muy, muy buena está. Nada más vamos a ver. Aquí el chiste es que vean que ya está bien cocida la pasta. Si no está cocida la pasta, entonces la dejamos otro ratito. Pero vamos a ver qué tal. Aquí tenemos un pedacito de pasta. A ver que ya, a ver si ya está. ¡Perfecta! Ahora sí, llegó el momento. Vamos a ver qué tal quedó. ¡Mmm, mmm! A ver, aprovecho. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy buena. Espero la preparen porque de verdad queda deliciosa. Muchas gracias por estar conmigo aquí en la probadita. Y nos vemos muy pronto otra vez para otra receta más. Mientras seguiremos disfrutando de esta rita lasaña. No se les olvide, denle like, clica en la campanita y suscríbanse. No cuesta nada. Nos vemos mañana. ¡Mmm! Miren. ¡Gracias!